El Centro de Extensión de Desarrollo Ejecutivo y Consultoría Organizacional de la Universidad Metropolitana SENDECO en el marco del lanzamiento del Diplomado en VG Funcional Vida Plena ha organizado un panel de expertos con la Coordinadora del Programa Doctora Alida Domínguez Sosa Médico Cirujano de la UCB y Médico Especialista en Medicina Física y de Rehabilitación de la UCB así como la Doctora Jennifer Min, Médico Cirujano de la UCB y Psiquiatra Egresada del Hospital Universitario de Caracas UCB quienes hoy compartirán con nosotros sus visiones sobre la vejez El progreso de la humanidad ha conllevado al aumento en la esperanza de vida Esto significa, entre otras cosas, que el número de personas mayores de 60 años incrementará de 900 millones calculados para el año 2015 a 1.400 millones estimados para el 2030 En respuesta a este cambio demográfico, la ONU ha declarado 2020-2030 la década del envejecimiento saludable y siguiendo directrices de la Organización Mundial de la Salud varios países impulsan el desarrollo de sociedades para todas las edades ¿Es posible vivir y participar plenamente en la sociedad durante la vejez? Este interrogante nos permitirá abrir el breve espacio de reflexión Buenas tardes, Thais, muchísimas gracias a la UNIMED y a CENDECO por esta invitación Voy a contestar tu pregunta con un claro sí Cualquier persona puede participar en la sociedad a cualquier edad Me vienen a la mente rápidamente médicos, profesores, músicos, poetas que están sumamente activos, llenos de vitalidad y que son líderes en sus profesiones, en sus hogares, en sus comunidades Realmente quizá lo que pasa acá es que tengamos una tarea pendiente como venezolanos que históricamente hemos sido un país joven y que probablemente tengamos algunos preconceptos sobre lo que es una persona mayor Usualmente pensamos que son personas frágiles, dependientes e incapaces de seguir su vida en forma activa Esta tarea estamos llamados a realizarla, a cumplirla y a cambiar estos preceptos por una visión más positiva de las personas a cualquier edad Ciertamente, Thais, es factible, es posible Existe la falsa creencia de que al llegar a los 65 años o cuando estamos en el periodo de jubilación nuestra vida cesa y no necesariamente es así Imagínate, en Venezuela la edad de jubilación es tan temprana 55 años para las mujeres y 60 años para los hombres Y entonces todos estos conocimientos, herramientas adquiridas durante toda nuestra vida nuestra visión, experiencia, proyectos, deseos eso no cesa porque estemos cumpliendo 60 o 65 años o porque nos estemos jubilando Por el contrario, podemos seguir trabajando o tener más tiempo libre para ejecutar proyectos que habíamos postergado involucrarnos de una manera mucho más activa en nuestro propio entorno donde residimos hacer alguna actividad de voluntariado, en fin Vejez no significa que estamos inútiles Si miramos a nuestro alrededor, vamos a ver a muchas personas como decía la doctora de 60, 65 años o más que están plenamente activas y la idea es lograr que esto se amplíe a la mayor cantidad de personas posible Excelentes noticias Tener esa posibilidad de continuar una vida plena, feliz y llena de nuevos proyectos Ya la vida no se detiene ni a los 55 ni a los 60 años sino tenemos un panorama bien amplio y extenso Ahora bien, ¿qué es el envejecimiento saludable? Bueno, el concepto de vejez saludable implica cumplir el mayor número de años posible sin una enfermedad excesiva con buena capacidad cognitiva y física con buena independencia y con integración completa de la sociedad incluyendo, sin sufrir ningún tipo de discriminación y en un entorno sociable agradable Esto va a estar relacionado con varias cosas entre ellas con el hábito de vida saludable que hayamos tenido antes Es indispensable una buena alimentación indispensable alejarse de los hábitos dañinos tener una buena salud psicoemocional y sobre todo hacer ejercicio desde tempranas etapas de la vida La buena noticia es que ejercitarnos a cualquier momento de nuestra vida y así empecemos tarde como ese ejemplo que comentabas antes nos va a llevar a mejorar nuestra calidad de vida independientemente de nuestra edad Entendemos entonces que el envejecimiento saludable es un proceso en construcción en el que debemos participar desde jóvenes o desde ya y la idea es ir fomentando y manteniendo nuestra funcionalidad a través del tiempo y que nos permita llegar a una vejez en bienestar Evidentemente toda esta capacidad de funcionamiento va a estar muy influenciada por nuestra salud física, mental, emocional, nuestra salud cognitiva Es muy importante resaltar también que debemos mantener muy bien nuestra salud emocional y nuestra salud mental mantener vínculos con nuestras amistades con las personas cercanas involucrarnos mucho más activamente en proyectos de nuestra propia comunidad realizar alguna actividad altruista que nos brinde bienestar a nosotros y bienestar a los demás Es importante recalcar también que todo aquello que vamos construyendo desde ahorita nos va a permitir transitar una vejez con mucha más integración y participación Excelente Tenemos por delante muchas expectativas que cubrir sobre lo que es un envejecimiento saludable ¿Por qué es importante que las personas se formen para esta nueva etapa de su vida? ¿Qué opinas, Alida? La importancia de formarnos en estos temas, Thais, es que somos un país de tradición joven Quizá todos estos temas para nosotros sean novedosos nos produzcan miedo, nos produzcan temor incluso sufrimiento al tener que lidiar con ciertas dificultades con nuestro propio envejecimiento o con el de nuestros familiares En este diplomado que hemos formado junto con la Universidad Metropolitana con el apoyo de Sendeko vamos a ver con un grupo de profesores y unos invitados con un equipo multidisciplinario distintas miradas sobre diferentes temas de la vejez y el acercarnos a ellos nos va a permitir sin duda mejorar nuestra relación con nuestro propio envejecimiento y con nuestros familiares y nuestras comunidades Vamos a ver temas muy interesantes como la prevención de enfermedades la prevención de discapacidad, el manejo de la sexualidad y la vida saludable así que todos están invitados a acercarse y a inscribirse en este diplomado tan interesante Complementando lo que dice la doctora Lida este es el momento de formarnos porque es el momento de construir y planificar ese camino que queremos transitar durante la vejez es el momento donde tenemos que prepararnos para planificar cómo quiero vivir yo mi vejez dentro de los otros temas, innumerables temas que tenemos en el diplomado puedo mencionarles unos muy interesantes como por ejemplo ver el entorno sociocultural de la vejez en Venezuela revisar otros modelos de referencia, incluso innovar nuevos modelos si es necesario para nosotros un tema muy apasionante también la muerte y el morir es cómo revisar la aproximación hacia esta etapa final de la vida cómo acercarnos y reflexionar acerca de lo que es llegar a un buen morir para ello pues vamos a contar afortunadamente con un panel multidisciplinario de especialistas y realmente va a ser muy exitoso se los invitamos a que puedan inscribirse, revisen, inscríbanse y puedan ustedes mismos diseñar cómo es y cuál va a ser la vejez que ustedes quieran vivir por estas razones es importante que participes en el diplomado de vejez funcional vida plena si eres una persona que está entrando ya en este proceso, en esta nueva etapa de la vida puedes tener un nuevo proyecto para empezar y hacerlo de una manera más práctica si eres cuidador de algún familiar o si trabajas tienes toda la oportunidad de adquirir nuevas herramientas que te permitirán realizar el trabajo de una manera más efectiva este diplomado está apoyado en una serie de profesionales multidisciplinarios como especialistas en salud, arquitectos, abogados, escritores, filósofos, músicos involucrados en la mejor calidad de vida en esta nueva etapa de formación que necesitamos todos igualmente puedes obtener más información a través de nuestra plataforma www.sendeco.unimet.edu.be estamos en las redes sociales instagram, facebook, twitter y linkedin arroba sendeco y también puedes contactarnos a través de sendeco.unimet.edu.be muchísimas gracias, los esperamos en sendeco para seguir aprendiendo juntos a lo largo de la vida gracias